Grabar cinco obras, de las cuales cuatro de los compositores están aquí con nosotros para preguntarles si una nota está bien, si hay que cambiar una dinámica, si hay que cambiar un tempo. ¿Cuándo tenemos ese lujo? Merece una ola eso porque puedes preguntarles a todos ellos qué quieren y también puedes un poco darles tus impresiones acerca del concierto y ellos pueden incluso hasta aceptar esas ideas. Soy privilegiado al estar en esta grabación. Este va a ser un disco que va a marcar el comienzo de una nueva era. Y además bajo la dirección del maestro Miguel Prieto es solamente la cerecita arriba del pastel. Para mí es un sueño que todos los compositores estén aquí y que estén todos estos grandes músicos. Yo me siento como una reunión de amigos que yo no me iba a perder y por eso vine para acá y ni siquiera dije puedo, dije voy para allá y bueno y aquí estoy. ¡Gracias!